Buenos días, bienvenidos a todas y todas. Hoy día es una instancia de un taller, de una charla, en el cual se ha invitado a todos ustedes, académicos, estudiantes de posgrado o de pregrado de la Universidad de La Serena, y yo quería agradecerles primero que nada su participación. En esta instancia, el taller lo van a presentar los directivos del Laboratorio Nacional de Supercomputación. Este es un taller que está organizado por este laboratorio, pero también está en el marco de un proyecto Fondequip, que se adjudicó un consorcio de universidades chilenas, en las cuales Facundo Gómez, del Departamento de Astronomía, es el representante en la Universidad de La Serena. Así que yo también quería felicitar a Facundo y a todos los integrantes de la Universidad chilena por adjudicarse este Fondequip, que es un equipamiento mayor. No es sencillo adjudicar este tipo de proyectos y son equipamientos que tienen una relevancia para el país. No sé si ustedes saben, pero estos concursos, estos Fondequip mayores son de millones de pesos, sobre 400 millones de pesos, y se adjudican pocos anualmente en el país. En esta instancia solo se adjudicaron tres Fondequip. Entonces, es un logro súper importante para la Universidad de La Serena y para todas las universidades asociadas. Y el equipamiento, entonces, en cuestión, que es un supercomputador, que es del cual ustedes van a escuchar hoy día, tiene múltiples usos, ¿no es cierto? Y lo interesante de las capacidades, ¿no es cierto? Y el provecho que se le puede sacar a este supercomputador. Yo espero que la sesión de hoy día sea súper provechosa, que el taller que continúa también puedan participar, ¿no es cierto? El mayor número, idealmente también, de académicos y estudiantes. Y les deseo, entonces, que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias a los organizadores, también, del Laboratorio Nacional de Supercomputación. Les dejo, entonces, ahora a Facundo Gómez, quien también quiere decir unas palabras de bienvenida. Gracias, Karina. Bueno, sí, bien rapidito, para no enhorar el tiempo, nuevamente agradecer a Gines y a Jaime por estar acá con nosotros hoy. La motivación para hacer esto fue justamente empezar a divulgar lo que el NHLPC nos puede ofrecer dentro de astronomía, pero sé que dentro de la universidad también, en muchas otras áreas, había muchas personas que podrían hacer un gran uso de este equipamiento. Y a veces pecamos por falta de información o por no habernos conectado un poco con el servicio de las cosas, las prestaciones que tiene y de lo que podemos hacer. Entonces, la idea con este workshop era de traerles la atención a ustedes de que está esto disponible, de que acá los chicos están siempre dispuestos a ayudarnos para que podamos usar el equipamiento, porque si no lo usamos, no crece. Entonces, tratar de motivar ese tipo de uso. Y bueno, ahora este día creo que nos van a contar un poquito qué es lo que ponemos y más adelante nos van a dar las herramientas básicas de cómo utilizarlo. Así que, ojalá lo aprovechemos mucho y esto dé al lugar a que empecemos a pedir tiempo y a sacar provecho para nuestros proyectos en el futuro. Así que eso. Muchas gracias de nuevo, chicos. Jaime, te paso la palabra. Karina, Facundo, muchas gracias. Voy a hablar 30 milisegundos. Primero agradecerles el interés por este laboratorio y por los futuros usos de la supercomputación. El laboratorio nace hace unos 12 años, una breve historia simplemente, como la necesidad de un grupo grande de investigadores y investigadoras a lo largo de Chile, por tener una capacidad de cómputo interesante. Y muy rápidamente nos dimos cuenta que esto tenía que ser compartido. Así que, en estos 12 últimos años, lo que hemos ido haciendo es crecer esta red de universidades, de instituciones como el CEASA, además, los observatorios astronómicos, etcétera, en la idea de compartir una máquina, un conjunto de máquinas. Y ha sido bastante exitoso desde ese punto. Estamos muy prontos a lanzar una asociación distinta, una asociación donde todas las universidades chilenas que quieran van a ser parte de este laboratorio, es decir, ser dueños del laboratorio. Y la invitación ha sido a la Universidad de La Serena, entre otras, a formar parte de este consorcio. El laboratorio da acceso equitativo a todos y a todas los investigadores que están asociados a alguna institución chilena, incluso más allá. Damos también servicio a algunos académicos y académicas de Latinoamérica, que tienen menos acceso a supercomputación que incluso los chilenos. En el afán de que todos los investigadores e investigadoras chilenos tengan las mismas posibilidades de acceso y de uso de esta máquina, porque es una inversión enorme que hace el Estado. Y yo creo que la única manera de defender un centro de supercomputación a nivel nacional es que todos tengamos el mismo acceso. En eso Ginés ha sido extraordinario, él y su grupo mantienen esta máquina con estándares internacionales, así que yo los dejo con Ginés, les agradezco la presencia y que envíenos estar en La Serena. Así que un abrazo desde Santiago, que está un poquito nublado también, pero ya nos veremos algún día de manera presencial, porque La Serena es exquisita. Así que un abrazo. Dejo con ustedes a Ginés. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días a todas y todos. Justo el teque se puso a gritar en este instante cuando oí un micrófono. Perdona si se oye gritos de fondo, pero igual lo que decía, muy buenos días a todas y todos. Agradecer a Karina, a la invitación de Estancia por poder hacer esta charla y dar a conocer el laboratorio. Así que sin dilatarme mal, voy a hacer una presentación. Voy a compartir pantalla. Imagino que estáis viendo la presentación en este momento. Perfecto. Sí, señoría. Lo primero que voy a hablar, antes de hablar del propio laboratorio, es qué es la supercomputación. Yo sé que algunos de acá ya están familiarizados con estos conceptos, pero para quien no lo esté, yo creo que es importante hablar primero de qué es la supercomputación. Van a ser muy pocas slides al respecto, pero creo que es importante transmitir esos conceptos. A ver, cuando uno habla de la supercomputación, normalmente ve la parte hardware, ve el supercomputador, ve el fierro, ve algo parecido a lo que se ve en la imagen que se ve en esta slide, donde hay muchos servidores, muchos computadores unidos entre sí para colaborar y resolver problemas de manera conjunta. Pero también hay una parte importante, más allá del hardware, y es el software. La capa que está por encima de ese hardware, que le saca el provecho a todo el fierro, es súper importante. Entonces, uno cuando habla de un supercomputador, tiene que tener en cuenta que esta capa software también es muy relevante. Al final, ya digo, hablamos de decenas, cientos de computadores que se suman entre sí. Eso es un supercomputador junto con esa capa software que está por encima. ¿Y para qué es necesario un supercomputador? Un supercomputador es necesario para resolver problemas que por tamaño no podríamos resolverlos en nuestro computador, porque requieren una capacidad de memoria RAM que no la tenemos, porque si nosotros queremos resolver ese problema en nuestro computador, a lo mejor se demora un año o dos años en obtener una respuesta de esa simulación, y ese tiempo no es factible para realmente realizar la simulación. Un ejemplo que suelo poner, que es bastante claro, es si estamos haciendo algo de pronóstico del tiempo. Si estamos haciendo un pronóstico del tiempo para dentro de una semana, y los resultados de nuestra simulación tardan dos semanas, no tiene sentido alguno correrlo. Obviamente, necesitamos una máquina más potente que nos pueda dar esos resultados en un tiempo suficiente, en un intervalo de tiempo que sea suficiente, en este caso, si estamos viendo el tiempo de una semana, ojalá que sea un día o dos para poder tomar medidas al respecto. Hay un concepto que está muy ligado con la supercomputación. Aquí hago un paréntesis, voy a hablar de supercomputación, de HPC, de computación de alto rendimiento, todos son sinónimos. Lo voy a decir de manera indistinta porque a veces me sale con la sigla HPC o a veces me sale con supercomputación, pero siempre es exactamente lo mismo. O sea, hay un concepto que está muy ligado a la supercomputación y es el paralelismo. O sea, nosotros si vemos en esta gráfica de acá, esto es como ha ido aumentando la frecuencia de los procesadores a lo largo del tiempo. O sea, en la época cuando yo estaba comprando computadores de más jovencitos, la frecuencia subía bastante rápido. O sea, cuando nosotros estábamos viendo el mercado desde pronto estaban en 500 MHz, después estaban en 1 GHz, en 1 GHz y medio, en 2, 3, 4... Aquí me parecía que no iba a parar nunca. Y básicamente, al final, el tener un procesador mucho más potente que el anterior era simplemente esperar a la siguiente generación, añadir al final más transistores y al final eso iba haciendo aumentar a la frecuencia. Obviamente, por problemas físicos del silicio, de temperatura, etc., no se podía seguir aumentando esa frecuencia del procesador. Y en algún momento los fabricantes se ven forzados a ingeniárselas para seguir vendiendo. Y ahí es donde surge el concepto del dual core, el quad core. Al final tenemos varios núcleos de cómputo en un único procesador. Ahí es donde viene un concepto que está muy ligado a tener tantos procesadores que es el paralelismo. Y aún parece si antes te hablas de lo que es el paralelismo y tiene que ver con el... para hablar del hardware en sí. O sea, nosotros cuando nos encontramos hasta estas máquinas que tienen muchos núcleos, el tener muchos núcleos no significa que cuando nosotros vamos a correr nuestro problema en esa máquina con más núcleos vaya a correr más rápido. Y aquí pongo un ejemplo práctico real que ocurrió hace unos años atrás aquí en Chile, donde una empresa compra un computador y... bueno, tenía un computador para resolver un problema que ellos... el tiempo que tardó a resolverse ese problema era súper importante para los beneficios de la empresa. Y deciden hacer una inversión grande para comprar otro computador que tiene una mayor cantidad de núcleos. Cuando compran ese nuevo computador resulta que es un problema más lento de lo que iba antes a pesar de que han hecho una inversión tremenda, después se da cuenta que el problema le corre más lento. ¿Qué es lo que ocurría? Básicamente su problema era secuencial, corría en un único núcleo. Y cuando corren esta nueva máquina, esta nueva máquina tenía muchos más núcleos, pero cada uno de esos núcleos era menos potente que el anterior, que la máquina de la generación anterior. Así que al final lo que tenían era una máquina que le iba mucho más lento que antes a pesar de que habían hecho una inversión tremenda. Entonces aquí hay un concepto que es el paralelismo que es súper importante. Es decir, si nosotros tenemos múltiples núcleos, la idea es que cuando estamos corriendo nuestro software pueda correr utilizando todos estos núcleos de manera conjunta para resolver el problema. Y todo eso tiene que ver con el software, como cuando uno diseña ese programa. Ahora bien, para poder entender mejor este concepto, tengo aquí una imagen, que yo creo que lo hacen bastante más gráfico. Si nosotros tenemos aquí esta imagen y queremos aplicar un filtro X y tenemos una única unidad de cómputo, pongamos que el resultado lo estamos obteniendo en 9 horas. Ahora bien, si nosotros esto lo hacemos de manera paralela y tenemos 9 unidades de cómputo, la idea es que nuestra imagen la dividamos también en 9 partes iguales y cada una de estas unidades de cómputo procese una parte de la imagen. Lo ideal sería que ahora que estamos partiendo nuestro problema en 9 trozos iguales, que tarde 9 veces menos, que tarde por lo tanto una hora en resolverse en este ejemplo concreto. Ahora bien, esto es así, siempre realmente siempre va a haber este paralelismo ideal, siempre se va a dar que si nosotros tenemos 9 unidades de cómputo, tarde 9 veces menos. No, no es tan así, no es tan ideal. ¿Por qué? Porque normalmente hay entre las distintas unidades de cómputo, entre los distintos procesos que están corriendo en paralelo, tiene que haber comunicación entre ellos para procesar, por ejemplo, en este caso, los bordes de la imagen. Cuando están compartiendo datos y cuando te hacen todas esas sincronizaciones para poder compartir datos y procesar de manera conjunta, eso tiene un overhead y al final todo eso repercute negativamente en que el paralelismo no sea perfecto, no sea lineal. Y como última slide de la parte de que es la supercomputación, o sea, para mí algo que me gusta mostrar, aquí se ve la imagen del supercomputador más potente del mundo, el Fugaku, un supercomputador japonés, que tiene 7,2 millones de unidades de cómputo. Pero hay algo que va más allá, es importante tener en cuenta cuando uno tiene un supercomputador que no solo a la CPU es lo importante, a la inversión va mucho más allá. Uno tiene que preocuparse de que la red de interconexión sea rápida, como ya estoy diciendo en el paralelismo, al final lo que necesitamos es que varios núcleos, varios procesos colaboren entre sí para tener una solución. Y eso supone que hay comunicación. Si al final nosotros compramos las máquinas más potentes del mercado y las conectamos entre sí con una conexión lenta a esas máquinas, van a procesar muy rápido la data que tienen que procesar y se van a tirar mucho tiempo esperando en realizar las comunicaciones para hablar con la máquina que tienen al lado y poder seguir computando. Entonces, es muy importante que se tenga en cuenta que la red de interconexión tiene que ser especial y tiene que ser muy rápida. No solo rápida en cuestión en cantidades gigabyte por segundo que puede transmitir, sino una de las cosas más importantes para que un programa escale bien, para que al final consigamos que tarde con nueve unidades de cómputo, ojalá nueve veces menos, es la latencia de la comunicación. Es la velocidad que tarda en establecerse las comunicaciones entre las distintas unidades de cómputo. Eso es súper importante. Y algo parecido ocurre con el almacenamiento. Si nosotros tenemos un almacenamiento que sea secuencial, al final, imaginaos que tenemos este tremendo supercomputador de acá, y en el almacenamiento tenemos un NAS, un par de discos duros, en una parte del data center, y todos lo están escribiendo ahí. ¿Qué ocurre? Vamos a tener millones de procesos escribiendo a disco y todo eso se va a secuencializar. Al final va a haber una cola tremenda de tareas que quieren escribir a disco, leer de disco, y se van a tener que esperar a que termine la primera para que la siguiente vaya y así vayan avanzando poco a poco. Esto, lo normal, es que también cuando se hace una inversión en un supercomputador se piense en una solución que sea también de escritura paralela, que al final pueda soportar miles de escrituras o lectura paralela a disco. Y estas soluciones suelen ser también bastante caras, y cuando uno piensa en supercomputador deben incluirlas. Eso simplemente a modo de introducción de qué es la supercomputación, de manera muy, muy breve. Y ahora vamos a hablar de qué es el Laboratorio Nacional de Supercomputación. Igual, el nombre que está impuesto, Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, ahora está mutando a Laboratorio Nacional de la Supercomputación. Siguen siendo las mismas siglas casi impronunciables en LHPC, no sé si las cambiaremos. Al final, por la sigla, por el nombre en inglés, al final esas son las siglas. Ya Jaime adelantaba antes cuál es la misión del laboratorio. El laboratorio surgió en el 2011, lo comentaba Jaime, y principalmente para un proyecto de ANIP que surgía para tener una demanda nacional. O sea, se identificaba que los laboratorios que no tenían sus capacidades locales de cómputo a nivel de departamento o a nivel de universidad, o las capacidades que tenían realmente no eran suficientes para las necesidades que tenían los investigadores y académicos. Y aquí surge la necesidad de montar este Centro Nacional de Supercomputación que dé estas capacidades de manera centralizada a todo el territorio chileno. A día de hoy, somos 27 instituciones las que están asociadas al proyecto, entre ellas la Universidad de La Serena. Y un detalle importante es que está abierto a todos los investigadores e investigadoras del país, independientemente que pertenezcan a una de estas instituciones o no. Nosotros, igual si hay una institución que no está aquí incluida, que quiere utilizar nuestras capacidades, puede hacerlo, sí. Y además, exactamente en las mismas condiciones que las instituciones que están asociadas. Y Jaime también adelantaba algo antes, que era el tema del consorcio. Igual aquí son 27 instituciones asociadas que se han ido asociando en el tiempo, pero ahora mismo en el consorcio hay 40 instituciones que están manifestando el interés de sumarse al NHPC, así que este número 27 virtualmente ahora ya es 40. Después comentaré un poco más lo del consorcio, simplemente lo he dicho muy bien pasada por cuantificar el número de socios del proyecto. ¿Cómo funciona un supercomputador? El supercomputador funciona cediendo de manera remota desde cualquier parte del mundo, a través de Internet, a nuestros nodos de acceso. Un usuario entra, se conecta a nuestros nodos de acceso, aquí tiene todos sus programas, todos los datos de entrada, los programas que quiere correr, los datos de salida, y de aquí se los va moviendo a su data center local, su computador para visualizarlo, para tener un respaldo local, etc. Pero siempre en la puerta de enlace al supercomputador son estos nodos de acceso, que se conecta a través de un protocolo remoto que se llama SSH. Todos aquellos que participen en la actividad práctica se conectarán al supercomputador utilizando este protocolo. Por otro lado tenemos los nodos de cómputo, los nodos de procesamiento, que es donde corren realmente las tareas. Las tareas no corren en estos nodos de acá. Cuando hablo de nodos es sinónimo decir un servidor. La palabra que nosotros utilizamos internamente siempre son nodos y estoy tan acostumbrado a utilizarla que al final casi nunca digo servidor. Pero bueno, al final son servidores y nodos son sinónimos. Entonces, los usuarios se conectan acá, pero no lanzan acá, sino que al final lo que ocupa la capacidad de cómputo están en estos nodos de procesamiento de acá y aquí es donde van a ejecutarse sus tareas. ¿Cómo se ejecutan sus tareas? A través de estos nodos de gestión. Realmente nosotros tenemos dos. Hay dos nodos que se encargan de cuando un usuario lanza una tarea, al final van estos nodos de gestión que saben cómo está el estado del clúster en todo momento. Y hay una cola de todas las tareas que se van lanzando, principalmente ordenadas por el tiempo que llevan en espera, donde la tarea que más tiempo lleva esperando, ver si se piden X recursos, por ejemplo, dos núcleos de cómputo y 20 gigas de RAM, ver si están disponibles los nodos de cómputo en ese momento y si están disponibles, los asignan y los marcan como ocupados. Y así, esa lista de tareas que tiene el nodo gestor va moviéndose en el tiempo. Y, por supuesto, todos los nodos tienen un almacenamiento común. Este almacenamiento es compartido y visible por todos los nodos que hay en el clave. Eso es como más o menos funciona cualquier supercomputador del mundo. Nosotros tenemos el supercomputador más potente de Chile, Huacol de Alestraru. Es un supercomputador que, ya digo, está al servicio de toda la comunidad científica chilena. Y no solo la comunidad científica chilena, sino todos aquellos investigadores que están asociados a alguna institución chilena de alguna manera. Y, sin duda, podemos afirmar, y después lo mostraremos realmente con los indicadores de avances del proyecto, que es un pilar fundamental para el desarrollo de Chile. Aquí podemos ver el Estraru. No voy a entrar en demasiados detalles técnicos, sobre todo esto se va a ver más en la charla, en el taller práctico de la próxima semana. Pero aquí tenemos, es una máquina HP del año 2014, son 2.640 núcleos, y esto da una capacidad de cómputo. La capacidad de cómputo se mide en teraflops, el número de operaciones que pueden realizar por segundo este tipo de máquinas, operaciones en punto flotante. Y tiene 44 teraflops, esta máquina de cabo. Cuando compramos el Estraru, también adquirimos una red de comunicaciones rápida. La red de comunicación, un protocolo que normalmente utilizan, es el InfiniBand. InfiniBand es un protocolo distinto a Ethernet, digamos, bastante más liviano que Ethernet, que principalmente, su principal beneficio es la latencia, la velocidad de comunicación, que, no la velocidad, perdón, el tiempo que tarda en establecerse las comunicaciones entre los distintos nodos. Eso es la latencia y este protocolo acá, InfiniBand, la latencia que tiene es de tres órdenes de magnitud menos que Ethernet. Así que eso hace que sea una ventaja muy importante cuando realmente un programa necesita ocupar mucha cantidad de núcleos de cósmico. Y funciona a una velocidad de 56 gigabit por segundo. Esto actualmente, ya estamos con una compra, ya se adelantaba antes también que estamos adquiriendo una compra por el proyecto Fondekin Mayor que nos adjudicamos. Esta red de acá se va a cambiar, va a ser una red bastante más potente. Y también teníamos un almacenamiento, cuando se adquirió el Estraru, de 274 terabytes, un almacenamiento que en aquel entonces, la verdad que el rendimiento que daba era muy alto. Ahora comentaré un poquito más de ese almacenamiento porque ya lo cambiamos recientemente. Con Wacolda reutilizamos ese almacenamiento, esa red de InfiniBand, y agregamos otros 2.596 núcleos. Prácticamente duplicamos la capacidad, el número de núcleos, pero estos núcleos acá eran mucho más potentes, y ya la potencia que daban no era de 44 teraflops, sino que aquí teníamos 111 teraflops. Esta máquina era bastante más potente que la anterior. Y aquí nosotros consultamos a la comunidad científica para ver lo que necesitaba. El problema mayor que teníamos en el momento que compramos Wacolda es que los tiempos de espera, el tiempo que se tiraban las tareas en esta cola que hablaba antes en el nodo de gestión, eran muy altos. Se tiraban varios días hasta entrar a ejecutarse. Entonces lo que necesitaba principalmente era capacidad de cómputo. Así que compramos 48 nodos con una cantidad de RAM más que suficiente para la mayoría de tareas, 192 gigas. Identificamos también algunos científicos que requerían mayor capacidad de memoria RAM y compramos ahí 9 nodos con 768 gigas de RAM, los cuales pueden crecer hasta un tera y medio, sin hacer ningún cambio mayor dentro de los módulos de memoria que tienen instalados. Y esto, principalmente hay, realmente Facundo es uno de los que también requiere bastante memoria RAM para sus simulaciones. Y tenemos otros académicos que también para correr, no sé, o sea, por ejemplo, la parte de genómica requiere también bastante capacidad de memoria RAM. Entonces este tipo de máquinas también son bastante buenas para ese tipo de simulaciones. Y también había otros científicos que nos pedían tener capacidad de GPUs. Las GPUs, las tarjetas gráficas a día de hoy, yo creo que todo el mundo sabe que son bastante buenas para inteligencia artificial. Y otro tipo de tareas también corren bastante bien, tener cualquier tarea que sea masivamente paralela, correr bien en este tipo de arquitectura computacional. Y también adquirimos algunas GPUs, que también están a disposición de toda la comunidad científica. No voy a enterrar en muchos detalles, como digo, toda la parte más de hardware se ve en el taller de la próxima semana. La red Infinima ya lo comenté antes, no voy a enterrar en muchos detalles. Aparte ya digo que la estamos cambiando, yo creo que dentro de un año y medio la habremos cambiado por los tiempos que se demoran las compras, no por otra cosa. Y el almacenamiento lo cambiamos a finales del año pasado, concretamente en noviembre. Empezó a funcionar el nuevo almacenamiento que se ve acá. Pasamos de 270 teras a 4 petabytes de almacenamiento, pero no solo la capacidad es lo importante acá, sino el rendimiento. O sea, hay un ranking a nivel mundial que es el top 500.org, donde están los supercomputadores más potentes del mundo. Y hay otro ranking, el IEO500.org, donde están las soluciones de almacenamiento de supercomputadores más rápidas del mundo. Y ahí en ese ranking, con nuestra solución, entramos en el puesto 39. Aparte también hay un reto de con 10 clientes cuánto se consigue, y ahí entramos en el puesto 36, justo por debajo del que fue el supercomputador más potente del mundo durante varios años consecutivos, el TNG. Sí que estamos muy contentos con el rendimiento de la solución de almacenamiento que estamos ofreciendo hoy en día a todos nuestros usuarios, desde luego es de clase mundial, y después de los números que he mostrado, no cabe ninguna duda de ello. En cuanto a la carga de Wacom de Alistrarum, en el 2021 realmente la carga es bastante alta. Aunque no llegue al 100% y sea una línea recta en el 100%, puedo aseguraros que en casi todo momento hay tareas en la cola de espera, y no se ocupa al 100% por razones, básicamente aquí lo que se mide es el uso de CPU, pero puede ocurrir que una máquina que tiene 44 núcleos de cómputo, se esté utilizando toda su RAM, los 190 gigas de RAM que tiene, y solo se esté utilizando un núcleo, y los otros 43 núcleos no se pueden utilizar porque toda la RAM ya está ocupada. O también puede ocurrir que una tarea que está en la primera, en la lista de espera, está esperando que se liberen 20 nodos de cómputo para empezar a ejecutarse, y eso significa que va a ser un espacio en algún momento hasta que se liberen esos 20 nodos de cómputo donde no pueden entrar tareas, y va a haber nodos que no se pueden utilizar. Entonces todo eso hace que normalmente en un supercomputador cuando está en torno al 80%, 85%, realmente esté operando al 100%. Así que en nuestro caso eso es lo que ocurre, vemos que normalmente hay colas de espera, en algunos casos bastante largas, y el promedio de uso es del 84%. Por otro lado tenemos el uptime, el uptime es el tiempo que la máquina está disponible al final a los usuarios y a las usuarias. Este uptime que nosotros tuvimos en 2021 fue el 100%, la única bajada que hicimos fue una bajada planificada para instalar el sistema de almacenamiento nuevo, pero todo el resto del tiempo la máquina estuvo disponible a nuestros usuarios. No así este año que ya hemos tenido algún problemilla con el sistema de clima, y hubo sí una bajada, por lo tanto este año no vamos a llegar al 100%, pero lo normal es que estemos cercanos a ese sitio. Esta slide la voy a pasar bastante rápido. Algo que a mí me interesa comentar aquí es que el uso por instituciones es muy variado, son más de 50 instituciones las que usan el supercomputador. Aquí se puede ver la hora de uso de cada una de estas instituciones y el número de usuarios por institución. Y nosotros aquí no hacemos ninguna diferencia con un usuario de cualquiera de estas instituciones. De hecho, por ejemplo, la Andrés Bello no es una institución que esté asociada al NHPC y está la segunda que más utiliza los recursos de cómputo. Como digo, no hay ninguna restricción, todas las cuentas de usuarios tienen los mismos privilegios y los mismos deberes con el NHPC. No hay ningún trato distinto con ninguna de ellas. Estos datos los tenemos publicados en nuestra página web en tiempo real de los 12 últimos meses y todos los días se están actualizando, así que ahí se puede ver con mayor detalle. El uso por áreas del NHPC, puedo decir exactamente lo mismo. No beneficiamos ninguna área. Esto fue algo que en algún momento se discutió con nuestros evaluadores internacionales, ya que nos comentaban que nos centráramos en algunas áreas de investigación concretas. A nosotros eso nos facilita la vida porque tenemos un grupo de usuarios más reducido, tenemos un set de aplicaciones muy inferior al que tenemos actualmente, es mucho más fácil de mantener y dar un mejor servicio al usuario, pero eso iría en desmedro de las capacidades que se están ofreciendo a la producción científica nacional, porque no hay otro supercomputador. Entonces, ¿qué pasaría con las áreas que decidamos que no utilizan el clúster? Posiblemente no pudieran avanzar o se verían secadas. Así que, por lo mismo, nosotros no distingimos a ningún área. Todas las áreas son igual de bienvenidas. Aquí se puede ver el equipo del NHPC. Somos un equipo que estamos en crecimiento, no es un equipo tan grande para la cantidad de servicios que estamos dando. Un equipo, la verdad que son ingenieros de primer nivel, cuesta mucho al final formar en este tipo de capacidades. Así que, en general, estamos muy contentos con nuestro equipo y lo tenemos dividido en varias áreas. Ahí sí voy a explicar de manera muy rápida. Por un lado está el área de explotación. De hecho, Esteban, lo tenemos por aquí conectado y será parte de quien, posiblemente, que indice el curso de la próxima semana. El área de explotación es la que está en contacto directo con los usuarios. Cuando un usuario tiene algún problema, principalmente manda un correo al soporte y ha atendido por esta área de acá. Así que está de acá en la ventana hacia todos nuestros usuarios. Pero el equipo es bastante más grande que el área de explotación. Tenemos un área de tecnología que se preocupa de que todos los servicios estén operando en el día a día. Eso para nosotros es súper relevante. O sea, parece que esta área es casi invisible, pero lo peor de todo es que esta área llegara a ser visible, porque eso significaría que las cosas están fallando. Y es tan invisible porque todo funciona. Si se cae en un servicio directamente, está en alta disponibilidad, y hay otro que empieza a operar como backup y todo de manera transparente. Y eso es porque esta área cada vez se fortalece más y se preocupa de que todos los servicios estén funcionando bien. Y por otro lado, el área de desarrollo, que tenemos varios desarrollos. Tenemos nuestro panel de dashboard para nuestros usuarios. Tenemos un portal para hacer las solicitudes. Queremos seguir mejorando varios desarrollos y esta área de acá es la que se encarga justamente de ofrecer esos nuevos servicios hacia nuestros usuarios. Para nosotros, los servicios más importantes que ofrecemos al usuario es básicamente que se preocupen de hacer ciencia y que se preocupen de toda la parte que lleva a administrar un tipo de infraestructura. Y no solo desde la administración, sino desde la compra. Realmente, y hablamos desde la experiencia propia, el tener primero un sitio donde poner las máquinas, después tener las máquinas, mantenerlas en el tiempo, tener el equipo de profesionales que esté detrás de esto. Aparte, un equipo de profesionales que está altamente demandado por el mercado y que puede haber cierta rotación y uno tiene que tener capacidades de formación de nuevos profesionales cada cierto tiempo. Entonces, es realmente complejo administrar una máquina de este tipo y requiere mucho tiempo. Entonces, nuestro principal objetivo es que los investigadores, los alumnos de pocgrado, quien esté utilizando este tipo de máquinas, no tenga que preocuparse de nada más que lanzar sus simulaciones y que estén corriendo. Y nosotros incluso también apoyamos que eso ocurra de manera correcta. ¿Cómo? Ofreciendo cursos como el de la próxima semana, viendo que si los programas están ejecutándose mal, hablando con los investigadores, diciéndoles cómo deberían ejecutar ese programa, dando consejos, ayudando a instalar las aplicaciones, algo súper importante. Instalar las aplicaciones en un tipo de, en un supercomputador no es para nada sencillo. La aplicación en lo que se hace se compila, y esto quiere decir que tenemos el código fuente y hay que ejecutar una serie de compiladores, una serie de instrucciones, para generar al final un binario, un ejecutable que esté altamente optimizado para la arquitectura subyacente, donde va a correr. Y esto supone un tiempo no menor para instalar y compilar aplicaciones. Es una de las tareas más demandantes en el HPC. Entonces, al final, ya digo, de manera global, garantizamos el correcto funcionamiento y acceso a la infraestructura, manteniendo, sobre todo, como decía, este equipo de tecnología. Ayudamos en la instalación del software, vemos si los parámetros que nos están lanzando son los correctos, los usuarios. Entregamos las herramientas de visualización, como antes decía, y sobre todo se verá en la próxima semana. El dashboard es súper útil para nuestros usuarios. Y ahora queremos hacer una nueva versión, desde ese álbum con muchas más funcionalidades. Otro punto importante también es poner en contacto usuarios con intereses similares. Si mismo, más lejos, la semana pasada, un usuario nos contactó, oye, necesito a alguien que me ayude a programar este código en CUDA, y nosotros lo ponemos en contacto con alguien que programa en CUDA para poder utilizar mejor, para poder utilizar las tarjetas gráficas. O también, esto pasó hace dos semanas, también nos contactaron porque iban a postular a un proyecto y necesitaban a alguien que supiera de X tecnología y nosotros hicimos el contacto. Entonces, al final, tenemos más de 400 usuarios y al final, algo que creo que es súper potente, puedes ponerlo en contacto entre ellos para resolver problemas que al final le afectan a ambos, que realmente se potencian ese tipo de colaboración. Eso es como lo importante. Nuestros usuarios no evalúan cada cierto tiempo, es decir, las cuentas duran 12 meses y cuando la cuenta les va a caducar, cuando solicitan hacer una nueva solicitud, deben de evaluar los servicios. Algo que estamos súper contentos es que esta nota normalmente se mantiene muy cercana a 5, que es la máxima puntuación que estamos dando, que se da. Y, de hecho, en los últimos 12 meses creo que este número subió y estamos en 4,9 algo. O sea, todavía no hemos acercado más a 5. Así que estamos bastante contentos con el servicio que damos, principalmente porque nuestros usuarios están contentos con ello y eso hace que todavía estemos en el día a día con muchas más ganas de mejorar. Lo comentaba antes de manera rápida, o sea, nosotros ofrecemos de manera anual hacemos un plan de formación, damos cursos, intentamos que haya un curso al menos una vez al mes, donde se van haciendo cursos introductorios, cursos avanzados y lo que queremos hacer ahora, que eso es un reto que nos propusimos este año, es también hacer cursos específicos. Que algún académico diga, oye, yo quiero ofrecer un curso de algo que nos demande bastante, por ejemplo, sería WOLF, para simulaciones climáticas. Bueno, que algún académico de ese curso y colabore con nosotros para ver el curso y se intercale dentro de los cursos de introducción y avanzado para utilizar el plan. El que veréis la próxima semana es justamente este de acá, el juez 28, es el de introducción para utilizar el plan. Y el próximo mes hay un curso avanzado, o sea, quien esté interesado, igual que se puede inscribir desde ya en el curso avanzado del próximo mes. Ahí Esteban podría mandar los links de la página de eventos. Otro evento que para que igual, bueno, nosotros igual participamos en varias redes internacionales. Entre la red internacional, uno de los eventos más importantes que hacemos en relación a computación de alto rendimiento es el CARLA, que es uno de los congresos más relevantes, bueno, el más relevante de cómputo de alto rendimiento en Latinoamérica. Y de hecho este año va a ser en Brasil en septiembre, y por supuesto, al igual que todos los años, también ofreceremos distintos workshops a los asistentes. Así que es bueno que estéis al tanto de este congreso. Igual, por aquí la página, a ver, compartir en este chat. A ver, me sale la barrita por acá, y aquí tenía, va a acercarla. Estamos todavía construyendo la página, así que simplemente estar atentos hacia los cambios que iremos haciendo en el futuro, en la próxima semana. ¿Cómo se accede al uso de este supercomputador? Haciendo una solicitud. Desde el 2018, esto fue algo que fue polémico en algún momento, ya a esta altura, no tanto. Nosotros dábamos acceso a todos los usuarios conforme nos daban, nos hacían una solicitud. Era un acceso democrático, nos pedían cuenta y nosotros la dábamos, nos evaluaba, nos hacía nada en aquel entonces. Y ANIF nos exigió, oye, las cuentas tienen que ser evaluadas en base al mérito. Y eso es lo que hacemos desde mitad del 2018. Todas las cuentas son evaluadas, hay dos tipos de cuentas, de iniciación. Las de iniciación son más fáciles de obtener, tienen unos recursos limitados, y luego están las de investigación que son evaluadas todas las semanas. Nos juntamos al final académicos de distintas instituciones para revisar estas solicitudes. Por supuesto, si alguien de la Universidad de la Sede o algún académico se quiere sumar a este comité, es más que bienvenido. Por otro lado, las peticiones pueden ser grupales. O sea, realmente, si un investigador tiene, o sea, nos llega, por ejemplo, una solicitud que normalmente pongo de ejemplo en la del CR2, el grupo bastante importante de cambios de clima, donde nos llega una solicitud con el orden de 40 cuentas. O sea, las cuentas no tienen por qué ser individuales, sino al final se pueden juntar varios investigadores y hacer una solicitud. Y eso se hace con bastante frecuencia. Se evalúan, todas las solicitudes se evalúan en base a cuatro criterios. la calidad del proyecto. Nosotros no somos expertos, nosotros no somos ANIT, no podemos evaluar todos los proyectos, no tenemos panelistas en todas las áreas para poder evaluarlos, así que básicamente lo que nos basamos es en los proyectos de ANIT que tiene. Es decir, tiene un regular, tiene un fondo de iniciación, pertenece a un anillo, el investigador, el investigador principal es un basal. Bueno, al final, todos los proyectos a los que pertenece son importantes y se evalúan en esta parte de acá. El currículum del investigador, ahí tratamos de tener en cuenta el área, no se publica lo mismo en astronomía, se publica lo mismo en matemáticas, es decir, la tasa de publicación es muy distinta, o un químico también publica muchísimo. Entonces, depende el área y tratamos de evaluar los currículums, ya son muchos currículums los que hemos visto de muchas áreas y ya vamos tomando bastante experiencia al respecto. La experiencia de HPC, ¿qué tan bien se comporta su programa en HPC, en un supercomputador? Porque hay programas que no se comportan tan bien, no escalan de la misma manera. Esta parte de acá intentamos ser un poquito laxos a día de hoy. Por ejemplo, hay supercomputadores en el mundo donde si tu programa no es paralelo, si no utiliza varios núcleos directamente no puedes hacer una solicitud de cuenta, no te la van a dar. Y de hecho, ni siquiera paralelismo a nivel de un nodo, sino de memoria distribuida utilizando muchos nodos de cómputo. Eso lo hacen principalmente porque lo comentaba antes, en un supercomputador la red de interconexión es súper importante. La inversión que se hace en las redes de interconexión es muy grande. Si todos los programas que corren son secuenciales, no están utilizando esa tecnología que se ha gastado mucho dinero en adquirirla. Entonces, la experiencia en HPC igual la evaluamos, de momento somos más laxos y permitimos igual que los programas secuenciales utilicen nuestras capacidades. Y por otro lado, las contribuciones. Las contribuciones van en dos partes. Por un lado, las contribuciones académicas, cuántas publicaciones con promedio, cuántas tesis de pregrado, de posgrado, incluso patentes. Algunas patentes nos han llegado también agradeciendo al proyecto. y, por otro lado, también las contribuciones económicas. En algún momento discutíamos qué íbamos a hacer con las solicitudes, íbamos a pedir que todos los investigadores que pidieran cuenta tuvieran que pagar una cuota fija según el número, una cuota fija, no, una cuota variable según el número de horas que iban a solicitar. Pero, Jaime y yo estuvimos muy de acuerdo en que eso no es justo porque hay investigadores que recién están postulando un proyecto, no tienen los fondos, hay investigadores que están recién, que, bueno, a lo mejor llevan ya cinco años con regular pero justamente tienen una época donde no están teniéndose regular y no tienen esos fondos, etc. Entonces, no es justo realmente forzar a una contribución económica fija y, por lo tanto, lo que hacemos es que las contribuciones sean voluntarias según la disposición del proyecto, de los fondos del proyecto que tengan en cada momento y aquí un detalle bastante importante, nosotros no nos lucramos con estos fondos sino que estos fondos son empleados para pagar sueldos, para comprar máquinas, componentes que se van rompiendo, etc. Al final, los gastos de operación que tenemos son bastante altos y aunque nos hayamos adjudicado distintos proyectos, el FondEquip Mayor es uno de ellos que se comentaba anteriormente, pero realmente los fondos que tenemos para operación no son suficientes y por lo tanto necesitamos de ese apoyo a día de hoy simplemente para pagar sueldos. Con eso ya tenemos un gasto muy superior a los fondos que tenemos por proyecto TANI. Estas son las páginas para hacer las solicitudes, ahí Esteban si las puedes compartir te lo agradecería, para que las tengáis a mano y podáis hacer las distintas solicitudes. También, si tenéis alguna duda de las solicitudes, hay un canal en nuestro canal de YouTube, ahí también Esteban puede mandar los links, tenemos dos videos para ver que donde explicamos, donde se hace un tutorial de cómo solicitar una cuenta de iniciación y una cuenta de investigación, ahí podéis verlos para tener mayor claridad con las solicitudes y resolver cualquier tipo de duda que haya. Más allá de la investigación, también colaboramos con el Estado, parte de nuestro, al final, objetivo es que también el Estado progrese, utilice estas capacidades para progresar en sus quehaceres y hemos tenido varios acercamientos a distintas entidades públicas para que los vayan utilizando. Quizás nuestro caso de éxito mayor es el Ministerio de Obras Públicas que utiliza estas capacidades desde el año, creo ahora como ya seis años atrás posiblemente, están utilizando estas capacidades y antes el uso que había por parte del Estado era prácticamente nulo y hoy en día llegan casi al millón de horas al año. Entonces, realmente son usuarios también bastante intensivos de la supercomputación. Pertenecemos también a varias redes internacionales para estar al día al final lo que se hace en el mundo en el HPC, no voy a entrar en mayor detalle en ellas, ya digo, algo importante que aquí destaco es lo del CARLA, o sea, yo creo que algo que organizamos a través de la red de ESCALAD, de la red de Computo Avanzado de América Latina y Caribe, es este congreso y ahí sí que os invito a que os escribáis, a que participéis en los workshops, yo creo que eso sí que puede ser algo que puede ser de vuestro interés. El impacto del proyecto, antes decía que esto tiene un impacto importante en el país y aquí lo vamos a cuantificar con números, son más de 400 usuarios los que utilizan, ya estamos en 450 usuarios, alrededor de eso al año, utilizan nuestras capacidades, más de 50 instituciones que la están usando para progresar en más de 40 áreas de investigación distintas y eso supone el avance de más de 200 proyectos de investigación de ANIF que están avanzando gracias al uso de este computador. y la producción que tenemos gracias al uso que estamos brindando ya estamos llegando a las 200 publicaciones al año y entre tesis de pregrado y por grado unas 55 tesis al año también. O sea, realmente son números bastante importantes respecto a, sobre todo esos números han aumentado muchísimo en los últimos años y siguen en aumento progresivo, así que si seguimos con este ritmo las publicaciones para seguir creciendo del orden de 20-30 publicaciones al año. Las tesis en la pandemia se han mantenido estables pero imagino que ahora volveremos otra vez a incrementar este número. La situación actual de NHPC aquí si así hablo de los fondos que tenemos para operación incluso con cifras concretas nos adjudicamos el año pasado el proyecto de centros de servicios que notamos fondos para apoyar la operación y digo apoyar porque realmente no cubre toda la operación por 5,5 años y esos son 210 millones que nos llegan al año que no nos sirven ni siquiera para pagar sueldos quedan lejos para pagar sueldos por eso igual necesitamos levantar fondos por otro lado. Y qué decir de los fondos que necesitamos para operación para pagar electricidad etcétera todo eso lo pone la facultad de ciencias físicas y matemáticas de la universidad de Chile a día de hoy y eso no tiene que ser una factura de luz menor a 6 millones al mes eso seguro y también adjudicamos el equipamiento mayor fond de kit que son 950 millones para comprar equipamiento estamos ahora mismo haciendo la licitación por los tiempos de la universidad de Chile específicamente puedo hablar de eso pero en general cualquier institución tarda tiempo en hacer una licitación pero nosotros nos vamos a demorar yo creo que año año y medio más en tener esta máquina en operación o sea no creo que sea menos de eso simplemente por los tiempos que llevan las compras no por otra cosa los fondos los tenemos ya así que igual para nosotros el año pasado fue un año muy bueno porque nos adjudicamos estos dos proyectos los dos finales de año también un año intenso hay que decirlo pero con resultados muy positivos y para nosotros era súper importante o sea realmente la tasa de adjudicación de ambos dos proyectos era bajísima y teníamos que adjudicarnos los dos o sea porque si teníamos fondos de operación pero no teníamos máquinas estábamos mal si teníamos máquinas pero no teníamos fondos para pagar sueltos también estábamos mal así que fue un año muy complejo donde teníamos que ir a todo o nada y por suerte conseguimos todo así que así que el año pasado fue bastante bueno en ese sentido y para nosotros eso es lo que nos permite es tener un sustento para ir adelante Jaime puedo interrumpir un segundo cuando hablamos de nosotros en realidad es una red enorme cada uno de esos proyectos tiene del orden de 25 instituciones asociadas y más de 70 investigadores e investigadoras a lo largo de todo Chile a tal punto que la NIR tuvo que cambiar sus formularios porque pensaban que iban a ser dos o tres instituciones por proyectos y unos 10 investigadores o investigadoras y en medio del concurso tuvieron que cambiar los formularios para poder nosotros presentar el proyecto y la red que se formó es tan rica que realmente nos enorgullece o sea gente que trabajaba fines de semana todos los días mejorando el proyecto o sea es realmente una experiencia enriquecedora de todos los lugares del sur del norte etcétera así que esa situación que fue estresante como dice Ginés fue muy enriquecedora además Jaime y ahí obviamente un especial agradecimiento a Facundo y a Antonella que de hecho nos conocíamos por correo electrónico es la primera vez que los veo las caras por cámara web pero muy intercambiados decenas de correo electrónico justamente por estos dos proyectos así que igual agradecerle mucho todo el apoyo porque si no igual ya digo al final los investigadores que nos han apoyado en estas postulaciones son los que han hecho posible que nos las adjudiquen igual no solo queremos quedarnos en esos proyectos el futuro que nosotros vinculamos del HPC va bastante más allá quedamos lejos de lo que nosotros queremos porque nosotros lo que necesitamos al final es tener un presupuesto a largo aliento y 10 años puede considerarse un largo aliento sí pero ahora nosotros tenemos fondos para comprar una máquina dentro de un año y medio y después tenemos fondos asegurados necesitamos tener ojalá una estabilización periódica de hardware asegurada estamos hablando de cambiar el hardware cada normalmente se cambia el hardware cada 4 años en nuestra situación si lo cambiáramos cada 6 años seríamos super felices o sea hacer una inversión del orden de 5 millones de dólares para comprar máquinas durante cada 6 años sería algo espectacular para Chile y eso es uno de nuestros targets obviamente necesitamos tener un espacio donde albergarlo ya lo comentaba antes que este año el app time no ha ido tan bien o sea se no ha caído la máquina de hecho ahora este año ya dos veces bueno no una casi se cae perdón no se llevó a caer que fue por un tema eléctrico pero estuvimos un minuto de que se cayera estuvimos muy cerca y este fin de semana pasado se cayó la máquina o sea porque hubo un problema con el clima es decir el clima lleva operando desde 2010 y ahora estamos haciendo una inversión parche para comprar un nuevo chile etcétera la está haciendo la facultad de hecho esa inversión pero nosotros necesitamos tener un espacio donde estemos al final en unas condiciones mucho más estables de las que estamos a día de hoy y por supuesto dar proyección al equipo de profesionales más allá de los 10 años porque asegurar que efectivamente hay unos fondos del proyecto que nos permiten operar de manera continua así que eso es lo que eso es nuestra visión de futuro en el HPC y eso es una de las cosas que necesitamos en la involucración de las propias universidades que eso ya está de hecho Jaime lo estaba comentando en la siguiente slide pero me adelanto y lo comento aquí mismo o sea el tema que nosotros estamos haciendo ahora es construir un consorcio este consorcio hemos invitado a 43 instituciones de las cuales 40 han respondido positivamente por lo tanto estamos con 40 instituciones que van a formar este consorcio y este consorcio lo que va a tener que hacer es construir de manera conjunta qué va a ser el próximo definir qué va a ser el próximo en el HPC en la próxima etapa es decir construir los estatutos de esta nueva institucionalidad la idea es que la universidad de Chile ahora dependemos de la universidad de Chile pero la idea es independizarnos tener una propia institucionalidad y que las universidades sean dueñas de esto y que sean quienes lo construyan y quienes definan hay definiciones muy importantes que tomar como qué pasa con instituciones que no están asociadas pueden utilizar los recursos no pueden utilizarlos hay que pagar una cuota por estar por pertenecer a esta digamos este consorcio de instituciones o no hay que pagar una cuota que al final va a repercutir en tener mayores ingresos en el HPC son muchas decisiones las que hay que tomar que queremos que sean las propias instituciones quienes las tomen y por eso justamente estamos firmando este convenio y ahí me adelanto un poquito quizás no sé si debería decirlo pero la próxima semana de hecho tenemos una reunión con Emilito Salazar justamente en relación a esto porque de hecho nuestra intención es que ellos sean los que inviten o sea porque igual en algún momento nosotros queremos firmar el convenio y podemos decir ya hagamos un evento en la Universidad de Chile pero no queremos que sea en la Universidad de Chile queremos que efectivamente esto sea un proyecto a nivel nacional y que lo tome el Ministerio así que esa es la propuesta que le vamos a hacer la próxima semana para que sea acogida con agrado y que el propio Ministerio sea quien llame para firmar este convenio con ya digo 40 instituciones la idea justamente de tener este consorcio es tener más allá de los fondos que se puedan poner fondos solidarios o cuotas solidarias diría yo para la operación del centro es sobre todo convencer al Estado ser una figura bien firme y hacer fuerza para decirle oye necesitamos una infraestructura a nivel nacional y necesitamos justamente este los ingresos los fondos que permitan esto básicamente estar una glosa dentro del Estado para poder proyectar esto a futuro así que me adelanté con 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 esta slide básicamente ojalá podemos tener esa institucionalidad el plan de esa institucionalidad para fines de este año ser nuestro nuestro target que a lo largo de este año vayamos construyendo todos los estatutos y definir la figura porque no sabemos si va a ser una corporación privada sin el mismo de lucro si va a ser una fundación o a lo mejor incluso se propone desde las instituciones porque al final esto como digo va a haber un coordinador por cada una de esas 40 instituciones si alguien tiene alguna idea mejor que no sea cualquiera de las que estamos mencionando la idea que la proponga y explorar todas las que se nos ocurran así que bueno finalizando con esta imagen de acá este del supercomputador del centro supercomputación de Barcelona que fue uno una vez se hizo el premio de los supercomputadores más bonitos del mundo y lo ganó está en una capilla como se puede ver por las paredes de los lados mencionar que en un estudio que se hizo de la inversión del retorno de invertir en HPC por cada dólar invertido había un retorno de 44 dólares me parece un dato súper interesante y la inversión que se está haciendo en HPC en todo el mundo es cada vez mayor en plena pandemia Europa el EuroHPC ha anunciado que iba a invertir 9,5 millones de dólares en supercomputación aumentando la inversión que había hecho anteriormente estando aquí con argentinos no puedo evitar decir pero justamente en Argentina ahora se ha decidido que se va a invertir 5 millones de dólares también en un supercomputador tenía una inversión inicial de 3 millones de dólares ahora lo aumentaron otros 2 y son 5 millones de dólares los que se van a invertir en el supercomputador así que está claro que la inversión en HPC se tiene que hacer y no nos podemos quedar atrás aquí en Chile así que eso es lo que quería comentar y con eso termino la presentación y dejo el micrófono abierto para cualquier consulta excelente muchísimas gracias súper claro y súper interesante yo tengo preguntas para romper el hielo obviamente por ahí me empiezo yo me parece está muy bueno que hayan presentado el tema de la solicitud para pedir ingresar con una cuenta la duda que me quedó por ahí es para proyectos grandes hay alguna forma de asignar algún tiempo si por ejemplo necesito usar múltiples scores para una gran simulación o simplemente me tengo que poner en la cola esperando de que justo se liberen todos los bloques y de repente pueda entrar una cosa que requiera mucho y por ahí me tome un par de días corriéndolas a veces que las simulaciones de hecho es una segunda pregunta cómo funciona esto cada 24 horas pero cómo uno hace si tiene un proyecto grande uno lo presenta se adjudica a tiempo y se reserva a tiempo o uno tiene que esperar a que se libere el espacio desde el primer día que uno hace desde que se le aprueba la solicitud normalmente ya digo desde que el investigador o el grupo de investigación si lo hace la solicitud tarda una semana como máximo en evaluarse y una vez que se le conceden ya tienen los recursos ya le llegan los correos con los datos de acceso y con el número de horas asignadas si el investigador pide porque eso se pide en la solicitud un investigador puede pedir desde el mínimo que son 50.000 horas hasta pedir un millón de horas dos millones de horas que hemos tenido algunas solicitudes tres millones de horas creo que es como lo máximo que han llegado a pedir y si se aprueba al final desde el primer día tiene esos tres millones de horas disponibles para gastarlo a lo largo de 12 meses ok con la cantidad de cores el día que yo voy me conecto y esos cores los puedo usar en cualquier momento puedo lanzar en la cola correcto en el primer momento lo tienen lanzan las simulaciones y van a la cola a ver para saltarse la cola y que uno tuviera o sea en algún momento mucho alguna excepción de que algún investigador porque tiene deadline muy importante oye necesito lanzar que los recursos se ocupen ahora ya entonces se le ha podido dar prioridad a sus tareas en algún momento entendiendo eso también eso va en desmedro del resto de investigadores así que lo hacemos contadas veces pero en casos excepcionales lo hemos llegado a hacer sobre todo un proyecto claro que tenía mayor prioridad que el resto de simulaciones eran COVID todos los proyectos COVID estaban marcados con mayor prioridad y cuando había un proyecto COVID que lanzaba se ponía el dinero en la cola siempre ok ok perfecto ahora ¿quiénes tienes una idea del tiempo de espera que tenemos en estos días? suponte que alguien necesita no sé mil cores ¿cuánto podría llegar a demorarse en entrar? si pide una cantidad de tan grande estimo que no menos de 2-3 días una vez que entra puede estar meses computando puede estar 30 días todas las simulaciones tienen un one time como se dice pero una vez que entran las simulaciones duran 30 días no hay que ponerlo cada 24 horas no 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 tú entras y estás mínimo 30 días en algún momento desde hace muchos años atrás lo teníamos en 24 horas pero desde yo creo no sé 2017 2018 pusimos ya que el world time eran 30 días todas las simulaciones pueden correr eso y para la sensación por la pregunta que hizo Jaime la sensación que me da es que nunca es mucho más de una semana el tiempo de espera no lo que pasa es que no solo hay muchas simulaciones que piden mil núcleos y por lo tanto no ocurre eso mucho ahora bien si hubiera muchas simulaciones que corrieran mil núcleos hay donde los tiempos de espera podrían llegar a aumentar pero a día de hoy no son tan grandes perfecto aprovecho hay una pregunta acá en el en el chat preguntan si hay Ronald si hay alguna política definida para investigadores del extranjero tengan acceso al supercomputador o esto aún no está contemplado muy buena pregunta si quieres responder tú Jaime lo respondo yo me da igual te pido después con complementos porque probablemente mi respuesta no sea correcta tenemos algunas solicitudes muchas de ellas en redes o sea redes latinoamericanas o incluso redes europeas incluso hay investigadores europeos que usan esta infraestructura porque a cambio nosotros podemos usar infraestructura europea en particular el Barcelona Supercomputer Center como dijo Giney explicó qué tipo de infraestructura tenemos nosotros no podemos cubrir todas las necesidades todas las todas las combinaciones de infraestructura en particular no sé está limitada en 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 la cantidad de RAM por por no etcétera así que tenemos un intercambio con el Barcelona en el orden de 5 millones de horas al año donde investigadores españoles usan nuestra infraestructura que es más pequeña digamos nosotros tenemos acceso a la misma cantidad de horas en nuestra estructura que es más compleja también tenemos varios investigadores latinoamericanos algunos venezolanos que no tienen posibilidad de correr en ninguna parte del mundo y damos acceso a eso y en latinoamérica normalmente fomentamos que sea esto en red es decir si el NHPC pertenece a una red esa red comparte infraestructura a lo largo y ancho de todo latinoamérica así que las respuestas sí tenemos y son son varios de hecho complementando lo de Jaime o sea de hecho eso lo estamos materializando a través de red clara red clara bueno igual no sé si la pertenece a reuna si pertenece o no es diferente pero imaginaos si lo conocéis sí yo creo que sí ahora que lo pienso la red nacional de universidades reuna digamos el padre a nivel de latinoamérica es red clara a través de red clara a la que pertenecen todas las redes como reuna a nivel de latinoamérica estamos haciendo o sea ellos lo que quieren hacer la propuesta general que teníamos era hacer un acceso federal de tal manera que en los distintos centros de supercómputo de latinoamérica nos juntemos le demos x horas a red clara las que sean no sé un millón de horas dos millones de horas tres millones de horas cada uno de los centros y red clara a red clara centralice todas las todas las solicitudes a nivel de lata y reparte esas horas que tiene de los distintos centros de supercómputo entonces eso es lo que lo que estamos haciendo a través de red clara anteriormente había una red que era un proyecto que ya terminó que era ricard y a través de ricard se hacían esas mismas solicitudes y se centralizaban todos los requerimientos y queremos hacer lo mismo a través de red clara pero aparte con un acceso federal para que los distintos académicos puedan entrar con su correo institucional eso es como el agregado pero estamos trabajando en ello para formalizarlo un detalle que no hemos mencionado la situación del HPC en latinoamérica bueno el gran monstruo de latinoamérica es Brasil por supuesto es una economía enorme y tiene varios centros varios supercomputadores muy potentes me parece que dos o tres entre los 500 más poderosos del mundo obviamente nosotros estamos lejos de estar en el top 500 es muy caro estar en el top 500 y no sé si el volumen que requiere Chile hoy día justifique una inversión tan cara en segundo lugar me parece que está México que tiene un par de supercomputadores no sé si alcanzan a estar en el top 500 en algún momento se estuvieron y con gran alegría tenemos la noticia que Argentina va a hacer una inversión importante en tener un supercomputador del orden de 5 millones de dólares así que esa es más o menos la situación en latinoamérica usted quien es seguro que tiene mejor información que yo justamente en Argentina de hecho también compraron una máquina hace muy poco Serafín la UCN me podía ayudar siempre me equivoco con lo que significa la isla UCN pero si me acuerdo porque hay universidad católica del norte aquí pero en Argentina UCM CM CM la de Córdoba la Universidad Nacional de Córdoba efectivamente ellos hicieron ahora una compra hace poco y compraron unas máquinas MRE ya digo el nombre de supercomputadores Serafín y también de vez en cuando tienen recursos para comprar igual la relación que tenemos con ellos es bastante cercana pero en general de hecho justamente vamos a tener una discusión de esto del panorama en latinoamérica en un congreso de acta física que imagino que vosotros vais a participar Facundo Antoniela que organiza Patricia también bueno más claro que está ahí la organización y nos invito justamente a tener un panel al final y hablar de cómo está todo el panorama en latinoamérica así que ahí estaremos hablando de esto en un par de semanas no me acuerdo cuándo era el congreso el 6 de mayo el 6 de mayo genial más preguntas para Gines o San Jaime aprovechen a sacarse alguna duda que le hayan quedado las contribuciones a través que están buenas esas a través de los fondes y de aquellos académicos que puedan aportar que aporten o sea típicamente como dijeron que era en función de las horas que uno es asignado o es como una cuota que suelen pagar clásica digamos estipulada y uno se maneja alrededor de esos valores con a ver no absolutamente voluntario dentro de la solicitud cuando tú haces una solicitud no sé por decir 100.000 horas nosotros el sistema te entrega de inmediato cuánto sería el costo de eso a nivel académico no es el costo de contratar a esa hora por decir algo en Amazon es muchísimo claro eso es una sugerencia y la sugerencia es cara aunque el valor por hora sea bajo cuando pide 100.000 horas sumas ¿no cierto? y entonces los académicos y académicas según los fondos que tienen dicen mira yo puedo contribuir con tanto y se ha formado una especie de cultura de hacer el aporte máximo que uno puede hacer y siendo absolutamente voluntario me parece que ha sido una cosa también súper voy a decir emocionante que la gente hace aporte no teniendo por qué porque no hay una exigencia pero todo el mundo entiende que es la manera de que podamos mantener esta infraestructura que da buen servicio así que de alguna manera todo el mundo nos sentimos dueños de esto y tratamos de hacer el mejor aporte posible perfecto buenísimo acá hay una consulta de Mari que dice que es un estudiante pregrado y le quedó la duda sobre la cantidad de horas de uso anual de los supercomputadores cuando hablamos de 3 millones o 5 millones de horas son repartidas entre todos los investigadores que usan el LNH y el LPC bueno el número de horas es una cuenta muy fácil o sea cuántos cores tienes y cuántas horas tiene un año un año sorprendente no tiene muchas horas un año tiene como 9000 horas solamente y hoy en día la infraestructura que tenemos ofrece del orden de 45 millones de horas o sea eso es como ya no sé ni dividir pero son como 450 años que suena muchísimo ¿no es cierto? pero hay muchas hay muchas simulaciones que demoran millones de horas donde trabaja Facundo no sé en qué área trabaja Antonella típico una simulación puede demorar millones de horas en química computacional también o sea hay varias áreas de la ciencia que requieren para una simulación para tener una una simulación buena digamos millones de horas o sea no es inusual como estudiante de pregrado Maris tú puedes solicitar cuentas lo mejor sería ir a través de algún profesor que estás en algún proyecto o en algún curso que necesitas hacer alguna simulación importante normalmente un estudiante partiría con una cuenta de iniciación que ya son 50.000 horas que no es poco o sea con 50.000 horas se puede hacer harta simulación increíble son muchos años y eso que este es un computador pequeñito a nivel mundial eso iba a preguntar con respecto a estudiantes en general es el académico o la académica que envía la solicitud para su grupo de investigación y pone los nombres de los estudiantes o cada estudiante individual solicita como es como lo están trabajando por la forma de evaluación porque hay un un proyecto grande que sustenta esto etcétera que hay un currículum que se evalúa lo más aconsejable que sea un profesor yo distinguiría entre estudiantes de posgrado y estudiantes de pregrado normalmente un estudiante de posgrado lo va a necesitar para su tesis para no sé si está haciendo clima van a necesitar hacer simulaciones de gran tamaño etcétera y si es un estudiante y si es un estudiante de pregrado probablemente sea para un curso de pregrado entonces también tenemos solicitudes especiales para cursos no sé que duran 15 días o una escuela damos damos horas de cómputo para muchas escuelas escuelas de astronomía y de otras escuelas que requieren durante una semana tener 50 cuentas por decir algo entonces para un estudiante yo diría lo mejor es hacerlo a través de un profesor o profesora que es quien guía este curso y que necesita horas de cómputo para ser parte del curso de hecho hay una apertura también o sea de hecho lo que nos han pedido también en algunos casos en pregrado el profesor lo que quiere es enseñar a utilizar este tipo de computación de tecnología utilizamos un supercomputador y lanzar algunas simulaciones concretas con los programas que ellos suben y lo que nos piden son horas para docencia o sea básicamente nos piden ya darnos cuentas para docencia que tengamos abiertas durante el semestre y eso lo hemos tenido a hacer muchas veces al final le damos a la académica esas cuentas y a la académica nosotros básicamente en esas cuentas no vemos nada o sea el académico es quien la utiliza durante la clase los ejercicios que le mande para hacer en casa etcétera y tienen esas cuentas disponibles más que nada para familiarizarse con estas tecnologías lanzar unas simulaciones muy chiquititas e ir interactuando con el placer y conociendo los distintos modelos entonces eso también es una opción y por otro lado también lo que quería agregar es cuando uno hace una solicitud normal y va por el otro carril porque esto es básicamente un correo que nos manda el académico y nos pide no hace esta solicitud para las cuentas académicas por así decirlo y cuando uno hace una solicitud que va más por el carril de investigación o incluso para hacer un proyecto de pregrado de un alumno puede solicitar una cuenta puede solicitar 10 o sea si tiene 10 alumnos que van a participar puede solicitar varias cuentas y lo hace uno no tendría que hacer 10 solicitudes excelente justamente estaba por preguntar eso mismo claro como decían todos si uno pide para todo el grupo y chau ya ahí podemos ingresar todos y trabajar todos pueden acceder al mismo work environment si lo quieren ya tiene los permisos para Jaime dice que sí como para acceder a los outputs y revisar todo el grupo dentro del mismo paquete se puede hacer ahí estoy viendo otras preguntas Marcos estudiante pregrado también pregunta si existe un mínimo número de núcleos a utilizar en el cómputo al hacer un pedido o sea si hay una limitación mínima ya que cree que o sea imagina que el objetivo es tomar proyectos que requieran una gran capacidad Demasiado técnica para mí ¿Quién es? Ya respondo yo o sea cualquier simulación puede correr con un núcleo sería una simulación secuencial no paralela y lo mínimo que nosotros estamos dando por cuenta son 88 núcleos a pesar de que el investigador solo utilice un núcleo igual puede lanzar 88 simulaciones paralelo cada una a un núcleo eso sería como el mínimo que nosotros estamos dando el máximo ya es otra cosa o sea realmente hay solicitudes que nos piden eso mil núcleos mucho más de mil núcleos no pero hay algunas solicitudes que nos piden hasta mil núcleos normalmente no para lanzar una única simulación con mil núcleos sino lanzar simulaciones más pequeñitas que al final entre todas ellas sumen mil núcleos también un detalle importante es que cuando uno utiliza una gran cantidad de núcleos obviamente con una simulación que es paralela esa simulación debe de escalar que era el concepto que antes mencionaba varias veces de manera muy rápida es decir no tiene sentido que de hecho cuando nosotros dábamos cuentas de manera democrática y dábamos en aquel entonces eran 120 núcleos lo que dábamos en aquel entonces a todas las cuentas cuando un investigador o cuando un alumno nosotros le dábamos esa cantidad de núcleos lo que hacía muchas veces era ocuparlos todos o sea no hacía ninguna prueba o sea básicamente tengo tengo una una un modelo paralelo que correr lo puedo utilizar los 120 núcleos ¿cuánto voy a utilizar? 120 total me lo están dando y me dan 120 ¿para qué voy a utilizar menos? pero ¿qué es lo que ocurre? que muchas veces incluso con 120 núcleos le puede ir más lento que con 60 o un boom o sea eso es lo que ocurría muchas veces no hacían ninguna prueba querían utilizar todos los núcleos cuando utilizaban todos los núcleos y después nosotros nos acercábamos y le decíamos oye ¿por qué estaba utilizando todos? se daban cuenta que utilizar los 120 núcleos no era óptimo y que a lo mejor el óptimo era lanzar 120 simulaciones con un núcleo cada una porque le iba a ir muchísimo más rápido entonces eso es parte de los ejercicios que nosotros también intentamos hacer con nuestro usuario para que se den cuenta de esto y para que utilicen mejor los recursos eso también es algo bastante importante yo estoy siendo moderador si no les molesta tengo dos preguntas más hago una que tenía antes acá en el chat y después le paso la palabra a Cristian que está levantando la mano Jorge Carrillo pregunta dice buenos días ¿qué experiencia tienen en el uso del NHLPC para investigación de accidentes marítimos? mira lo más cercano que se me ocurre a mí es las simulaciones no son de accidentes marítimos pero como está la palabra mar entre medio es el grupo del Ministerio de las Públicas que hace investigaciones sobre el comportamiento de la infraestructura costera frente a mal clima que se yo pero específicamente sobre accidentes marítimos yo creo que es la primera vez que escucho y sería súper interesante que alguien corriera programas asociados a eso no sé Gina si tú tienes información de de accidentes marítimos yo no no o sea igual también quería hacer una acotación o sea más allá de eso era al final nosotros tenemos ya digo más de 450 usuarios muchas veces incluso más allá de lo que de lo que ellos postulan y ponen que van a hacer a veces les salen algún proyecto por en medio y al final le acaban utilizando los recursos para otros proyectos que nosotros desconocemos entonces es muy difícil saber lo que hacen todos nuestros usuarios y al final muchas veces cuando se requiere alguna experiencia concreta lo que podemos normalmente conocemos algo que siempre que está relacionado con el área es un contacto más individual pero lo que podríamos llegar a hacer en algún caso es tener una lista de correos mandar a todos los usuarios y vuelve un correo diciendo si necesita un experto que haga esto para contribuir en este proyecto entonces parte de como lo decía antes parte de lo que hace también de ese contacto y ayudar pero ahora mismo alguien que se me ocurra que haga eso no otro tema que es cercano es la vigilancia de cómo se comportan las naves en el territorio nacional y en el mundo para detectar naves que están traficando o que están haciendo pesca ilegal etcétera y eso en Chile no lo hacemos me parece todavía no sé si la la armada lo hará pero hace tres o cuatro años nos visitó un experto en el tema y lo que ahí uno hace es modelos de seguimiento de naves para detectar comportamientos anómalos ese es un proyecto simpático pero sobre accidentes no había escuchado todavía así que bienvenido Jorge Cristian pregunta hola me escuchan bien si bueno mi nombre es Cristian trabajo acá en la Universidad de la Serena también en el grupo con Facundo y Antonella y tengo experiencia corriendo simulaciones como lógica en el cuerpo de gran envergadura entonces una de las cosas de que que los que hacemos simulaciones numéricas de que nos requieren del orden de los más de 500 del orden de los 1000 cores que nos suceden con los códigos que hoy están en el state of the art en lo que es optimización y performance para correr en paralelo es algo que siempre necesitamos hacer y que muchos astrónomos no lo hacen es medir el rendimiento en particular para establecer cuál es el número óptimo de cores que se tiene que usar en relación con la cantidad de nodos que existe mediante la memoria imagino que entonces ese proceso requiere generalmente una cantidad de tiempo de cómputo que no es menor porque es necesario escalar y ver todas las posibilidades para poder ver el rendimiento real del código y así optimizar en el fondo a largo plazo cómo nosotros podemos utilizar el servicio del clúster entonces quería preguntar si consideran eso de las peticiones de las cuentas si hay algún mecanismo para solicitar este tipo de experimentos digamos que son previos al planteamiento científico que uno puede hacer a posteriori porque sin eso uno no puede saber cuántas horas va a utilizar por esto mismo el rendimiento puede bajar horriblemente si uno no hace la prueba digamos de la forma correcta muy buena pregunta Cristian justamente complementando igual lo que decía anteriormente del escalamiento cuando uno hace una solicitud una de las preguntas que se le hacen de hecho ahora lo cambiamos en la última versión pero igual se pregunta oye ¿conoces cómo escala tu programa? si tu programa al final utiliza más de 88 núcleos te va a pedir que hagas el escalamiento y básicamente te va a decir oye no conoces cómo escala tu programa ya se te crea una cuenta test solicita una cuenta test esa cuenta test a día de hoy son hasta 500 núcleos pero si un investigador dice porque eso cumple las necesidades del 99,9% de las solicitudes o sea por eso está limitado a 500 pero es el quien dice oye mi programa escala bien hasta 500 he hecho las pruebas tengo una eficiencia de 0,9 quiero seguir escalando hasta 1000 o lo que sea igual nosotros esas cuentas de escalamiento podemos también darlas con más recursos igual las cuentas de escalamiento justamente esas tienen mayor prioridad que el resto de cuentas para que sea más rápido hacer todas estas simulaciones cuando alguien lanza con la encuesta de escalamiento sus simulaciones se van al principio de la cola porque si entendemos sobre todo cuando lanzan con una gran cantidad de núcleos y quieren hacer muchas pruebas necesitan obtener una respuesta rápida entonces si contemplamos eso se crean cuentas de test para tal propósito y el usuario puede lanzar todas estas simulaciones para cómo se comporta de hecho nosotros agradecemos que se hagan esas pruebas porque ya digo lo que no hemos encontrado más de una vez es que los investigadores tienden a utilizar una gran cantidad de núcleos de manera injustificada incluso yéndole más lento utilizando 1000 núcleos que 500 entonces sobre todo cuando uno llega a esas cantidades de núcleos es muy importante que haga las pruebas que justifiquen el uso de esa gran cantidad de recursos perfecto ¿alguna pregunta más? ¿no hay Cristian? tengo otra más sí el tema de la escuela ¿cuál es diferenciada según la cantidad de recursos de ponderación de NO versus cores que ofrecen? porque vi que había diferentes tipos de nodos que tenían instalados entonces para simulaciones grandes eso es relevante porque tenemos que utilizar estructuras homogéneas por eso pregunto hay varias particiones las particiones son según el tipo de nodos que las componen es decir tenemos la partición Slims que son los nodos del Estraru la máquina de 2014 la máquina de 2014 como Estraba tenemos otra partición que son Slims perdón que otra partición que son G que es General General son los nodos de Waconda los nodos normales los nodos que tienen más memoria RAM son Large Men es partición y los nodos que tienen GPUs en la partición GPUs entonces sí básicamente están agrupados según el tipo de infraestructura todos los nodos dentro de una misma partición son homogéneos así debe de ser pero muy buena pregunta bueno perfecto yo creo que así los dejamos descansar ya Ginés y Jaime a menos que haya alguna última pregunta creo que estamos bien ya dentro de la hora bueno bueno Ginés Jaime en serio muchísimas gracias la verdad que fue súper útil así que ya ahí estoy escribiendo con los chicos en el Slack planeando el proposal así que esperemos poder contactarlos pronto solo quería decir yo por lo para ah mira justo una última pregunta antes de cerrar todo creo a ver si no es un antiguo bueno sí de acuerdo a los datos sacados por simulaciones estos son liberados o los mantienen en almacenamiento o sea básicamente los datos o dale tú Jaime ya nosotros no borramos los datos del usuario nosotros de hecho tenemos un script que corremos de vez en cuando cuando los datos del usuario llevan dos años sin ser usados borrados y no lo corremos siempre lo corremos de manera manual etcétera no está automatizado por razones obvias pero no nosotros no nos encargamos de manejar los datos del usuario los usuarios son los que deben de manejar los datos y sobre todo ser responsables de borrar los archivos temporales ser responsables de si ya han terminado esas simulaciones y no requieren mal los archivos borrarlos porque igual ahora mismo hemos comprado una capacidad grande cuatro petas y podríamos decir no hay ningún problema pero sabemos que cuando pasa un tiempo utilizando el almacenamiento y cuando al final los cuatro petas estén casi llenos que llegará algún momento que llegará ese momento porque al final llega cuando digamos a los investigadores ya a todos nuestros usuarios y usuarias por favor borren los datos que no necesitan tengo datos de hace cinco años no me acuerdo lo que hay ahí y ahora no puedo borrarlo no quiero borrarlo y aparte tengo que hacer doscientas millones de cosas más como para ponerme a mirar los datos que generé hace cinco años y tratar de recordar si eso vale o no vale entonces lo que pedimos es que los usuarios sean al final los que lo manejen de manera responsable que si los datos no los van a usar más que los borren que mantengan ese horno o sea eso es bastante importante y como digo aunque tengamos una capacidad grande a día de hoy el problema será mayor dentro de unos años cuando se llegue así que es importante que eso igual se vaya haciendo detallado un detallito al respecto de eso Ginés nos habla de una capacidad de almacenamiento de cuatro petas que suena mucho pero es como la ley de los gases o sea que eso se va a llenar sí o sí además de eso tenemos un robot de cinta que vino con el proyecto al día de hoy parece todavía las cintas son las que nos aseguran un mayor tiempo de almacenamiento algo así como 20 años Ginés me corregirá así que si alguien tiene los resultados de simulaciones o qué sé yo que las quiere guardar por si acaso uno nunca sabe cuándo las va a necesitar también las podría bajar a cinta incluso si algún usario dice yo yo quiero llevarme mi propia cinta bueno podría traer una cinta se la grabamos y se la lleva no sé si el dato de 20 años es correcto Ginés no lo tengo así que no puedo ni confirmarlo ni corregirlo así que no lo sé no lo sé no sé cuánto dura la cinta es cierto que son duraderas y dentro de todo para almacenamiento grande son baratas digamos entonces si no lo vamos a estar usando todo el tiempo es la mejor solución ¿verdad? sobre cuotas de almacenamiento por usuario eso es parte del proyecto cuando hace una solicitud tiene esencialmente tres componentes ¿no? o sea cuántos nodos de cómputo necesito cuántas horas de cómputo y cuánto almacenamiento requiero y el almacenamiento puede ser también necesito nodos que tengan mayor almacenamiento RAM etcétera mira ahí dice Inés dice 30 años ahora pero porque es Google porque es Google pero 30 años me parece que es lo que es el método de almacenamiento que que te asegura una mayor vida ¿no? o sea los discos duros no tienen 30 años bueno 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 eso entonces yo creo que estamos bien por hoy muchísimas gracias Jaime muchísimas gracias Ginés no sé si los vamos a ver la semana próxima si ustedes van a estar o ya simplemente directamente estamos trabajando con Esteban es la otra persona que me van y habrá no sé quién más estará conectado al equipo pero si estarán ellos al principio si necesitées que nos conectemos para algo por supuesto yo no tengo ningún problema de conectar está bien perfecto aprovecho para recordar a todos los que están presentes hoy acá que va a ser súper útil porque ahí vamos a aprender realmente cómo usar esto entonces si quieren realmente usarlo vale la pena así que súmanse por favor bueno muchas gracias gracias Ginés y Jaime muchas gracias nos vemos en el workshop gracias a vosotros por la invitación a ver si nos vemos alguna vez en la serena eso sí organizamos hacemos un workshop acá también o si no ni tomar alguna cerveza eso suena bien eso gracias muchas gracias que estén muy bien adiós chao chau 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 Gracias por ver el video.